Pues como cada semana, tres aspectos de los rivales, en este caso del FC Barcelona, estilo datos y jugadores relevantes. Y aquí en la primera pincelada, porque estamos hablando de su último encuentro, antes de la vez ya destacamos a Griezmann, por razones propias. Curiosamente hoy no está Messi en el once titular, pero yéndonos al once que sí puso en ese encuentro, se ve perfectamente como la idea de Koeman era tener un doble pivote y una línea de tres medias puntas acompañando al delantero centro. ¿Qué ocurre? Que este plan inicial se le fue torciendo. Un fútbol muy ofensivo del FC Barcelona, prácticamente rozando el 80% de posesión, pero sobre todo en campo contrario. En definitiva, sobre todo en los tiros. Se ve que pese a ese empate, el Barça fue la falta de acierto, lo que le acabó condenando, y es el eterno debate que está acompañando a Koeman esta temporada. Aquí a la izquierda, cerca del escudo, se ven todos los tiros durante los 90 minutos. Y a la derecha los que realizó el rival del Barcelona. Por lo tanto, fue la falta de eficacia y con esto quiero decir que cuidado, que pese a que los números parece que no son buenos, estamos ante uno de los mejores equipos del mundo. Zonas de ocupación. ¿Dónde estuvo el FC Barcelona? Atacando de derecha a izquierda. Pues prácticamente en campo rival. Es una auténtica locura, como solo acabó en empate. Fueron múltiples las ocasiones, pero sobre todo la idea. Y además es una idea muy, muy equilibrada. Prácticamente es un 30 y poco por ciento en las tres franjas. Carril diestro, carril zurdo y carril central. Por lo tanto, prácticamente fue perfecto el planteamiento de Koeman, pero hubo algo que nos gustó y algo que tuvo que cambiar. Y esta es la primera nota táctica. Fíjense cómo cerca del área rival, hasta el minuto 45, solo había dos futbolistas, Messi y Ansu Fati. Dembélé muy en banda derecha, el número 11, y Griezmann prácticamente como un medio centro, el número 7. Y esta es la primera parte. Y ya en el descanso Koeman hizo los cambios. Y con los cambios, aquí se ve cómo cambia completamente el criterio. Ya aparece Trincao, aparece Pani, aparece Pedri. Y sobre todo, cuatro futbolistas cerca de la portería rival. Este fue el cambio táctico de Koeman, dándole sobre todo más libertad a Griezmann, teniendo en la derecha y en la izquierda distintos futbolistas. Nombre propio, bueno, sigue apareciendo Messi entre los que más dispara puertas, Ansu Fati en la labor de gol, cuatro goles, y en los pases piqué. Por lo tanto, un juego muy reconocido de Koeman, tal vez pecando de esa falta de juego en el centro del campo. Y es este futbolista Griezmann el que hoy tiene que asumir ese rol de futbolista total, como lo hace en el Atlético de Madrid. El planteamiento de que venga en zona de tres cuartos, hay que estar muy atentos. ¿Qué central lo sigue? O si es Guido Rodríguez el que lo coge cuando esté en esa zona media. Y después, pues otro nombre propio, además criado aquí en Andalucía, en el Cedifa, en las escuelas de la Federación Andaluza de Fútbol, en Pelotero Sur, un jugador que tiene ese desparpajo, esa manera de jugar, esa verticalidad, ese disfrute. Compañero, Botello, tú seguro que tienes a alguien que saludar, ¿no? Sí, bueno, me gustaría saludar a un seguidor nuestro de aquí del Día del Betis, del informe Botello, que me ha regalado una pizarra táctica para poder trabajar con ella. Así que un abrazo muy grande a mi amigo Ale Fuentes, y que además pertenece también a la disciplina de repetir balompié, así que un abrazo enorme. Bueno, pues...